i don't think so no 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 i don't think so y comportante cuando noto está siendo su informe juan entonces tu puedes escuchar la señorita no van a aumentar las cosas por eso por eso también para que ella de su informe ponga que está todo bien entonces portate bonito pero no quiero así 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 a ver cuando no qué rica sencilla jonsito hoy día estoy disparando con la traca traca cuánto sé cuál es la traca traca la metralleta p mi amor y no me va a acercar la toma puede pelear haciendo chistes juan pero pero qué rico el juan juan me tiró un pedo métele puñete juan pero métele puñete metele por qué le haces caso de juan acaso es tu jefe para que te esté mandando así yo vas a ir a comprar para tomar algo juanchito mira acá la camarita de hermano qué tal cómo estás el día de hoy juan cómo te encuentras que has estado haciendo antes de vernos nada como siempre como siempre pero te digo está bien que no hagas nada juan porque tú escúchame tú ya eres una persona de edad y ahí entonces tienes que estar descansando juancito me mueva y han decidido ya me era el chihuahua como yo voy a hacerte así huevo así tanto se nos estaba haciendo nada el pancito mancito que cosas otro yo daría todos mis ahorros por un mes pero tú yo quiero Juan guardate tu collar pe Juan ¿Cuál collar es tu imbécil? ese es el llaveo es para vos ya guarda yo peón guardatelo dame yo lo guardo acá dame acá te lo doy yo no es que se va a ver feo el polo está bonito pues dámelo dámelo el llaverito dámelo la cubana estás afeitadito quien te ha afeitado Juan? nada más todo lo ve la mamá pero tranquilízate mi imbécil pues si te le puedes sacar copia para yo tener una llave también oye llave mi cuarto imbécil pero por eso que cosas tú vienes conmigo pero si algún día se te pierde claro pe Juan se te pierde y ya tiene una copia le saco copia ya llave ahí viene lo voy a marcar así lo que pasa es un patrón por los hijos vas a ver eso dice bien claro pues no pelee tranquilízate mi mamá a ver vamos a hacerlo pero que cuérvelo hoy vamos tu papá yo eres pobre dice cagado mamacita de ella Juan mamacita cagón molesto ven mi amor ven estoy que la llama mi esposa que está allá ven mi amor ven te presento un viejito a la concha padre presenta mi mamá pero Juan no te enojes con el pata ¿por qué? hoy mamá si quieres que te enojes conmigo sal a la calle pero por qué vamos a pelear porque me gusta su vieja ¿la conoces? yo no tuve vieja yo tuve viejo nomás que es un negro así pero no te juegues así saca la mano saca la mano te voy a meter una de los hijos ya te llevo un concha mira como te tira la chica pobrecita imbécil no jodas pidele disculpas ándate a la concha Juan pero la chica ya se ha aplastado su pierna ya ves mira atrás que es eso mira ya ves no Juan fuera de broma pide disculpas que va a pedir disculpas imbécil hace quedar mal siempre a los caballeros tú no eres caballero tú eres caballero yo sí tú no si tú eres caballero imbécil disculpa amiga ya disculpa no ya en nombre de antemano disculpa es una persona alza el informe para que lo lleven ya a la concha que lo lleven mal palito Juan pero no te ¿por qué te picas? me pico porque habla babosada concha miren yo señor señor que concha yo no te puedo tocar ¿qué me vas a tocar? yo soy muy joven pero espérate ahorita va a pasar un pata de acá un tío de acá que vive de la cero acá hay un pata ya que tiene 75 años que es este boxeador ahorita va a pasar Rambos se llama pero ahorita que pase lo voy a llamar ya ahí yo le voy a decir ahí este pata así lo voy a decir es este cogestión así lo voy a decir ¿y qué? no ya pero ahí te quiero ver a ver si tanto yo no anda lo más caballero muriendo acá tú abusas porque nosotros no podemos tocar porque somos chibolos pero espérate ay chibolos chibolos pero caballero ahí está ahí está ahorita está que afila su puño mira ándate yuca ahí viene yuca le voy a decir que lo traiga Rambo ¿cómo se llama el abuelo? Rambo, Rambo se llama el tío si tiene 78 años o sea para que se tope oh yuca ahorita Rambo ¿no? el tío ahorita lo voy a llamar porque dice que como sabe que nosotros no podemos tocarle se avanza pero ahorita lo voy a llamar ¿a qué me vas? a que te avanza por eso nos tocas ahorita viene la has visto ahí sentado ¿no? para que afila su puño porque es un parafila así Juan cuidado Juan mira Juan mira tu brazo disculpame ¿cómo puedo hacer para salir del grupo Big? dice Poma ya ahorita te saco por gracioso ahorita te saco yo tengo moderado mira gente lo voy a eliminar en vivo y en directo ¿ya? por malcriado por malcriado por malcriado mira ahí está gente lo eliminó ahí está por lápiz ahí está pebe mío Poma hasta que te eres malcriado ¿no? y ahora tiene que mandar chinchín para que entre ahora tiene que mandar dos cifras para que dos cifras ya rico pero rico y suculento por bromista por bromista Juan ¿qué? ¿qué fue con eso? ¿no escucha? ¿saca tu cuchara? Juan Juan respeta que hay una dama pbe déjalo que venga para que se muera acá déjalo que venga si vienes te mueres porque te mueres te vas a morir te vas a morir te vas a morir viejo c***o ha sido el pata de acá el de acá ha sido Juan métele puñete por la ventana Juan no eso no eso no eso va a mojar el carro eso no bótalo 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 pero métele puñete Juan métele puñete Juan sube Juan sube métele puñete Juan métele puñete la spin Peter la nube p***o sube Juan sube 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 puñete Juan que yo sigo a ver a ver a ver a ver aguanta aguanta que te he hecho métele Juan métele Juan que pa' eso te sube métele métele nomás Juan Juan métele Juan Juan métele Peter te estás viendo hay un tesis no jodas Juan Juan has bajado y te he hecho a ver que venga ese viejo carter que venga la concha él te ha dicho Juan él él no te venga anda concha Juan él te ha dicho p*** que arruga eso arruga arruga tu mamá concha p***o paseándonos todos los alcaldes pero usted hace 50 años no tengo yo Juan compramela para animar y sigues p***o tú no por ejemplo voy a poner una central eléctrica tiene que poner porque supuestamente tú eres autoridad p***o tú sabes que la autoridad tiene dinero si o no del pueblo claro tú lo robas claro por eso no tengo desagua y desagua señor ¿cómo lo puede ayudar señor? ¿cómo lo puede ayudar malito? señor Cindy señor Cindy usted es el alcalde Cindy o sea ¿cindy qué? sin dientes escúchame o sea el pueblo también es jodido ahora tú dices señoras y señores compañeros y compañeras así tienes que hablar nosotros te escuchamos como un dictador tienes que hablar a ver como un dictador compañeros y compañeras con la mano arriba la mano derecha compañeros respórcese y trabajen porque si el trabajo no se consigue nada voten por la muela voten por Samuel Samuel? Samuel Asas no voten por la muela marquen la muela marquen la muela marquen el colmillo bravo bravo cuando te ponieron tú tienes que hacer tu guerra siempre de pie nunca de rodillas siempre de pie nunca de rodillas y tú la gente te grita y tú aplaudes jiji roja jiji roja apresia también eso claro pues tú manda saludos así siempre de pie y nunca de rodillas saludos a tu pueblo saludos a tu pueblo Humberto siempre de pie y nunca de rodillas tienes que plantearte ya pejuada entonces ahí nosotros te sacamos pum 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 y de ahí yo te meto marquen la encía todos marquen la encía no sé yo te llevo taponeo todo así papa pum 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 los carros los meto lámina de fierro todo papá y no vamos a lima peo a qué acá ya vamos al estado nos presentamos al presidente presidente pero tú como vas a ser presidente tú tienes que tener tu primera dama sería el sabo sería sabino por eso va a ser tu primera dama tu mano derecha ya entonces nosotros no te olvides nosotros chaleco entonces yo voy adelante y él va atrás cualquier bom que se venda tú me dices los plomeos sí plomeos entonces llegamos al congreso llegamos siempre de pie nunca de rodillas siempre de pie y nunca de rodillas entonces te van a decir juramente señor Humberto León pero así tú así con una mano en el pecho y con la otra al aire acá así con alza de alza esa mano ahí así o sea ya ponte esta cara ponte ese al pecho ponte del pecho esta no esta ponte y esa la mano así ahí 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 ya juramento usted señor Humberto León que no va pero ponlo ahí mierda pero así a tu jefe a tu jefe en el pecho entonces ya juramento a usted señor Humberto León que va a decir la verdad solamente la verdad sí sí juramento juramento sí juro sí juro ya señor Humberto usted jura que no va a robar ni un sal del Estado no voy a robar pero voy a robar millones pero eso no lo digas ahí pero la verdad pero no pero no le puedes la verdad lo ofende no pero tú como vas a ser alcalde presidente no juro no robar al pueblo juro hacer bien al pueblo y nunca de rodillas y entonces venimos a chimbote en palmas pero reciben en tráiler entonces cosas que ya íbamos robándoles a los pobres poquito pues así un poquito lo vamos entonces una vez que tenemos en el trono ya que en chimbote le vamos tú sabes por qué tú robas en sider perú pero tú ya eres profesional tú me enseñas a robarte juancito suavecito nomás pan pan despacito entonces ya venimos y le engañamos a la gente le engañamos a la gente escucha entonces la gente le vamos robando palmas compañeros van a tener mañana agua y desagüe gratis pero cuando hay navidad tienes que salir con tu camino a repartir panetones escúchame navidad como ya para para que la gente se enamore de ti tienes que enamorar contratamos dos javas y yo me contrato de eso más no tienen las camionetas de toda mandamela mandamelo todino mandamelo tonelo donofrio en una mandamos panetón y en la otra mandamos puro pescado cuando por ejemplo a veces sobra pescado haciendo que no logran vender tú tienes que chapar ese pescado y ir a los pueblitos que se hace que se hace mucha la gente salida de chinchín trabajo que me escucho no se vea rico chinchín gente está escuchando todos este dos trailers para dos trailers en un tú 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 al medio de los dos trailers en una en un trailer panetones y en el otro pescado como como sabemos que ya le dimos llevamos un huellero en huellero y la gente le ponemos la guillita cada fuerte que presentamos el dedo cosa que mientras más se lave no pues que igual está claro que entonces van para entonces ya toma tus dos pescados bonitos grandes y tenga pueblo pero que pesca recomienda tu bonito pejuano no pero si eso sería ya chauchía porque el bonito punto el bonito pesa que creo que ocho kilos ya sería una chauchía p de dos kilos pasito ese gorro a ver voltea para allá tiene plumitas no creo que es de tupac amaru ahí está está bien pues y todo la conoció a tupac amaru y así no lo has conocido porque era era un inca pero se escucha de él pero mira juan bacán pero que cuando te dio juan o era tu promo tupac amaru yo te voy a decir algo ahorita qué ha pasado ya puerto este bonito pero pero no pelea escucha escucha pero hoy día no pelee por favor ya por favor no hay que estar bonito pero cuando se que yo te quiero que tú pagamaro era un fuerte pejuano de los incas si sabías o no has estudiado pero no tiene mira no tiene nada de modos ya has estudiado tan enseñado cultura mira a veces estoy pregunto antes pregunta si tan enseñado cultura ya que te preguntan cuáles fueron los 14 inca juan 14 y acá han jugado para ese chiro no sé si yo soy burro pero la cintura para abajo no pero déjate de pelear a juan no te puedo decir nada que como me hablas a mí gente no se vive rico chinchipa a mi tío juanchi a mí no me quieres comer a mí no me quieres comer mira me diente cuando mira mira ve como medio pejuán o sea a ti se te olvida lo que no mira lo que ha pasado ahora lo que ha pasado no me trates así hay porque yo te quiero mucho mi amor mira me le digo que le quiero como abrazó en su juventud es igual que su vieja ves como habla ahí viene el rambo escucha donde lo llevamos a que se peleen los dos hay que llevarlo a la tierra a la tierra allá y ahí viene rambo a ver ahí quiero verlo a rambo con el jugando como cagar de risa cuando le metan y así te quiero verlo no le me veía si viene conmigo 3 cuidador a la señorita mi rambo y a mí sí a mí sí a mí sí vamos a tomar juguito tú y así te siento mamás y mamás y te vamos a hacer cuando fue el juegue tomó jugo de tiempo donde trabajó coche pero hablas y hoy salió para paco y un king Paco Yunque, no se ve completo. Arriba está Pelodonadores. A ver, voy a ver. ¿Has terminado tu secundaria o no? No, estoy en segundo. Entonces voy que Yunca. Confirma, teniente, ayer el tío te salvó la vida saltando en el lagre y recibiendo la valla. Suave, suave. No, disculpa, no quiero pelear contigo. Disculpame, disculpame. Me estás campeando. Está bonita, mi amor. Hay que estar bonita, ¿eh? Eramos unos camperos. Yo también te quiero, pero reventar, chico. Ya, no hay que pelear, mi amor. Juan, estás apretando a la señorita. Disculpa, dile, disculpa, mami. Mira cómo la tiene, Juan. Dale un besito, Juan. Dale un besito a la mejilla, pe. ¡Uy! Y saludos para Felipe. Te voy a dar tu pastilla. Espérate, espérate. Ya. Esta es pastilla del día siguiente, Juan. Puta, ¿qué tal que te florea, Luis? Está mirando, no estoy en Lima. Abre la boca. Abre la boca, pe, Juan. No lo mastiques. Pasa, 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 pasa la pastilla. Pasa la píldora. ¿Ese es para qué? Toma, toma, toma. Esa es pastilla del día siguiente, Juan. Bota, 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 bota. Porque ya están llenados, me han dicho. Bota, 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 bota. Tío Juan, lo estamos esperando. Dice la funeraria. Si mañana no despierta, tiene promoción. Mira, Juan, mira. Mira, Juan. Mira, Juan. Métale puñete, Juan. Métale puñete. El, 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 el. Que se conecte a Oriente, a ver. Ahí, 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 Juan. Sí, ahí, ahí. Juancito, quiero matar un pueblo de. O un pata de polo rojo. Mándalo a la concha, el, 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 el. Andá, búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo, Juan. Búscalo, búscalo. Espera. Juan, el campo P dice. Tío Juan, estás cordialmente invitado a visitarnos. Mira, Juan, mira. Está puesto seguro a la puerta, el pata de acá. Espera, pero. ¡Pues seguro, Juan! Así que montate, montate, montate. ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Ábrele, ábrele! ¡Ábrele, ábrele! ¡Ábrele! ¡Dios, viste! ¡Dios, viste! ¡Dios, viste! ¡Cuidado, yuca, con tu cara! ¡Juan, comporta! ¡Métele, Juan, métetele! ¡Juan, métetele! ¡Juan, un derechazo! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Jajaja! miren gente la batalla más despegaba el asiento ha sido una batalla acampada el causa que abuso este seguro que puedes hacer se conectó oriente una pelea del siglo ha sido la que ha sido una acampada el gente hubieran estado acá se cagaban de risa y mi causa yo que ha recibido golpe le han bajado un diente y no colaboran gente son atrevidos son cada buzo ya juancito baja patón para que te tome su mano bien juancito abraza 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 chapa no más chapa chapa qué rica ya está ya un besito dale juan un besito ya hermanito gracias 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 juancito dile que deje su número que mande tu número solo terminado suelto ahí en la ropita de ropa y la ropa de la ropa de la ropa de carlos no pe baja tu mano este paque voy a dar rico pero la salida está la salida está bien pero cuando te quiere pero mamacita porque para con la pendejada no pero muerda huevo y luego pero también la boca qué rica esto haces así para que se note tu carita mi cara no mi amor si tú eres guapo pero dame un piquito no juacito mira yo sabes que quiero hacerte te pongo en cuaderno te abro la nalga y te ya 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 no pelea ya discúlpame 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 me quieres cachar no o sea que a tu amigo lo quieres cachar amigo amigo ni de mi perro no es broma es broma es broma es broma ya yo te quiero pues ya mamacita hay que trabajar hay que pedir chin chin después para seguir cambiando ya mi amor Juan 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 ah que rico Juan ha salido con salida se vuelve el temprano mire este pata ah m**** su juan oh es una bomba atómica asqueroso mi**** abre tu puerta Juan abre tu pala la mier*** ah que rico pata oh no pero seas cochino pechiva que rico pata Juan cállate conch**** salud me dicen lo de grupo que chucha comes m**** Juan me basura Juan los de grupo me dicen saludos a la m**** hecha colonia ese c**** hay que coser Juan hay que coser puta que abuso sube volumen que quiero Juan tu crees que las personas que hay personas que comen carne humana yo si yo carnívoros no noo caníbales carnívoros huejón caníbales caníbales tu crees que existen Juan claro pero no existen pero donde no de repente uno no sabe pe Juan de repente algún vecino cualquiera si uno cualquiera puede ser claro pero tu crees que la carne humana sea rica Juan no 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 he comido pero tu que crees yo que es que me crees que no cuando le mordías a tu mujer no sentias rico yo te digo que le mordías que cuando la besaba y le mordías cuando decías cuando decías mi amor hoy día vas a ser mía cuando decías ah niña amarilla nunca lo hacías Juan Juan que nunca le dijiste a tu mujer nunca le mordiste la nalga no y que le mordías por foto por ejemplo Juan yo me llamo TBC Damer ya ya entonces yo era caníbal de mis tiempos ya pero déjame que te cuente una historia pe déjalo pe Juan Juan deja que te cuente una historia pe TBC Damer o TBC Damer ya pe Juanche el nombre TBC Damer es un apellido Juan porque esta que te joda esta que te dice TBC Damer tu eres TBC Damer y que te fala así Damer es un apellido que pon si necesita que pon si necesita gente no se ve rica chinchifa mi tio Juanchi entonces Juan a mí me decían TBC Damer pe me decían no así me llamo TBC Damer este es peligroso Juan ya Juan sabes que hacía yo yo iba y este tu sabes como es la forma más sencilla de que tú le caigas bien a alguien darle darle su adicción o sea mira si tú eres ponte que tú seas adicto a la gaseosa te invito pura gaseosa siempre que te vea te doy tu gaseosa tú vas a querer estar conmigo porque te doy gaseosa y eso yo hacía seducía a la gente después lo llevaba a mi cuarto le metí a gaping pero mira a ti no pero que te levantas a parcharlo está que cuenta su historia él le daba a los chicos entonces su adicción pero yo me iba a cabecitas blancas yo me iba a cabecitas blancas había de señores de 60 76 años yo escogía los de 75 que tienes pero que tiene pero que te molestas si tú tienes 76 no dice déjalo que cuente peta vacanza historia me gusta ya pejuanchi seducía a los señores me llevaba a los señores charlábamos a campo un trago van trago vienen se emborrachaban y en el traguito yo le metía a su pepa pejuán ya se metió a su pepa se se quedan le metía pura gampi juan pura gampi a na oreja el rectal pero porque escúchame yo te pregunto a ti una cosa porque te molesta cuando yo no me enojo yo lo escucho será verdad mentira lo escucho porque te molestas oreja pero porque te molestas te pregunto no tienes que aprender a escuchar por favor ya hemos hablado ya hemos hablado ya hemos hablado a juanchi como llegaste de giberia por favor aporte este bonito yo no más te digo pero me ha inventado la madre a mí te pregunto a ver me ha inventado la madre a mí no te pregunto a la madre a mí porque me meto a la madre a mí me ha hecho que te he hecho que te he dicho para acaso mostré nomás he dicho nada más ya está vienes a pegar yo no te hago nada dinero hasta como no lo haría yo te he dicho ya como pendejo hablas a dónde va juan ya saben que están anotados ya no me da me toma tu toma tu jugo tranquilo porque tocó el chico lo que están a lo que están ayer ya están anotados ya los de hoy día son nuevos no sean más criados pero no me en cólera que dice el cerrador te agarraste la plata supongamos que sí que ha pasado van a pegar pp yo no yuca lo mando a yuca adelante si le pegan a yuca lo mando a tísico le pegan a tísico lo mando a juan ya de juan no pasan pero ya si pasan ya pero por algo me dicen el signo dios pero yo no juan a ver muestra tus tatuajes de tu manito hermano de tus dedos y que los dedos no están tomando en dónde están tus dedos a ver que dice ahí elba no elba el varón el varón juan dame tu mano para que para que recibas tu colonia colonia pejuá uno nomás de los ojos de los ojos de los ojos de los dientes a ver si crece ya pejuá manda salud pregúntale cómo se lo hizo juanchi cómo estás hecho el tatuaje no ves que escúchame porque voy a la pinta y si no pero en tus tiempos como era que tengas solo en la boca peco cual si tú te lo habrás hecho hace 50 años y uno más o menos no pero te las he hecho hace tiempo o no como que ni tres años si se ve antiguo ay mamá ya 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 a ver no 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 ya 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 mandamos un besito pejuá no no me golpea a la fuerza pg un besito james bollo manda de un besito cuando como te hiciste el tatuaje pues cuéntame es historia ¿Cómo te lo hiciste el tatuaje? Lo grababa nomás. Pero escúchame. Ah, lo calqueaba, lo calqueaba. Yo estaba acá. Porque ahora, este... ¿Pero cómo era la máquina de tu tiempo? Máquina, ¿cuál máquina? Con aguja, lo mismo. Ah, ¿no había máquina de tatuar? Claro, ¿cuántos años es el tatuaje? ¿20 años por lo menos? Sí, sí, sí. Con aguja oxidada. Sí. Bien, Juanchi. Ahora no, ahora es más moderno. Hasta hay anestesia también. Sí, sí. Pero, ¿por qué te amar? Pero, dialoga conmigo. Baja esta luna. Bájala, bájala, bájala. A la tercera. A la tercera. A la tercera. Ya sabes, ya. Bájala, que estoy haciendo un trabajo adelante. Después no la subas. A la tercera, Juan, ya. Ya sabes. No lo jodas, Juanchi. No lo jodas. Ya, Juan. Ahí está la chica. ¿Cómo te vas a comportar así, Juan? Juan, saluda a la chica. Hola, DJ. Hola, DJ. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, DJ? Pero, saca el tema de conversación. Juan, yo te estoy haciendo la de violín, pero yo te estoy acompañando. Pero, para... Tranquilíceme. Ya, ya, ya. Tranquilíceme. Ya, ya, ya. Ya, ya. Imbécil, que tiene que ver y la señorita es en su sitio. Sí, pero... Ándalo más, imbécil. Pero no sea la lisura, pez, Juan. ¿Cuál es la lisura que ha hablado, imbécil? Me va a conversar los dos. Ándate a la concha, chico. Acá, a conversar. Juro sombre, nomás. Ven, hijo. ¿Dónde vas, Juan? ¿Lo vas a educar? Déjalo que venga, sí. Déjalo que se venga acá a mi lado. Ábrele, ábrele la puerta ahí para que... A ver, yo te ayudo, Juan. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Pero no me mire, chueco. Ve, Juan. Concha, tú a la... ¿Cómo quieres decir, Juan? Bonito, pensé que somos amigos, Juan. Amigos ni de mi perro, imbécil. Ven, Juan, ven, ven. Ándate a la mierda. Total. ¿Qué, Juan? ¿No ibas a bajar? Ya no, ya. Prétame mi guaco, chiva. Ocho personas para... Guaco, acá está en tu cara. Qué rico chiste, Juan. Se cree guapo, eh, Juan. Juan, ya, au. Juan, tú te consideras guapo. Cuidado, Juan. Cuidado, Juan. Guaco si eres, pero te consideras guapo. Mira, hombre. Mira, concha de... Concha de... Te lo auxiliar, hombre. Te lo auxiliar, hombre. Se lo va a acabar su rueda. ¿A dónde va, Juancito? A sacarle la... Saludos para John, espinosa. Juancito, ¿qué vas a hacer? Métele, Juan, métele, métele, métele. Ven conmigo, ven. Ya, no te voy a decir nada. ¿Dónde va, Juancito? A mierda. ¿Por qué respondes así, Juan? Te pregunto dónde va, nomás. Lo cagaste, Juan. ¿Allá naciste o qué? El elenco está mejor que nunca, dice el grupo VIP. Claro, peor. Chim, mamá. Chim, mamá. Hay que... Ya me entró, ya tomo. Hay que... Pero déjame hablar, mire. Ya está, loco. Ya está como... Juanchi, escucha. Ayer me dijeron que mañana me van a decir que hoy día me dijeron que la mañana que le mandaron a comprar. Ahora, si viene el señor de las cajas, le dice que va a regresar el señor de las bolsas para que se lleve las peras de las manzanas. Tienes que captar, pejuan. Memoria muscular, pejuan. Memoria muscular. Por ejemplo, ¡pum! ¿Ves? Memoria muscular. No, pejuan. No, o sea, fue memoria muscular. Juan, fue memoria muscular, Juan. Juan, ya. Juancito, ya. Juancito, ya. Juancito. Estamos bonitos, Juancito. Estamos bonitos, Juancito. 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 Juan, Juan, estamos. Juan, Juan, Juan. Juancito, 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 Juancito. Ya, ya, ya. No me raguñe. No lo raguñe, Juancito, no lo raguñe. Ya, ya. Concha. Esculpame, pejuan. Ya, ve, pejuan. Por eso, siéntate tranquilo, pejuan. No te muevas mucho, pejuan. Sí, me gusta que me entré todo. Ya, escúchame, Juancito. O sea, yo estoy loco. No pateamos todo. Ah, ah. Ya, tranquilízate, juan, ya. Ya, bolla, ojuan. Sí, oj, está cagado. Está rústico, oj. Firme, oj. Mira, se acaban, acaban de venir de Lima, pej. Y se han bajado, como están haciendo en marcha, se han bajado a 20 protestantes. Ya. ¿No ves que están con sangre? ¿Y qué? ¿Y no tengo miedo? Puro de 75 años. Ve. Mira, pejuan, pejuan. ¿Y tu mamá cuántos años tiene? 73. Oye, concha de... ¿sabes qué? Yo bajo ahí de cable y te saco la concha de... Para allá, su mierda. No, pejuan, es que hay paro nacional. No bajes, Juan, no bajes. ¿Me quieren cachar, pejuan? ¿Están de franco o no? ¿Qué has hecho hoy día, papi? Nada. ¿Qué has comido? Comida. ¿Quién habla así, Juan? Tu mamá. No sé. Tu mamá. Mira, ella me quiere pegar. ¿No te le dices nada? Yo te pongo una cosa. ¿Tú se crees que eres muy hombre? No. Esto es... Mira cómo me aplica. ¿Qué te hace que le dices? Ya, papi, hay que conversar. Ya, como personas civilizadas. ¿Qué has hecho hoy día, papi? No, nada. ¿Qué has comido? Comida. ¿Ves? Estás con la pendejada. La pendejada. La concha de... ¿Pendejada? ¿Pendejada? Pero no lo que he comido. Comida, pe. Pero se dice que he comido de repente arroz con pollo. Pero a mí no me has dicho que se mencione lo que he comido. ¿Y quién te ha dicho que no mencione? A mí nadie me ha dicho nada de eso. No, pe, Juan. Estás malo ahí tú también, pe. ¿Por qué? ¿Cómo tú? ¿Qué has comido, hermano? Estofado. Estofado. ¿Tú? Chao, Fabio. ¿Tú? Zapato blanco. Yo comí hoy arroz con huevo. ¿Ya ves? Y yo he comido huevo con arroz. ¿Ves? Pero se come, pe, Juan. Se dice, ah, ¿y tú? Comida, no, pe, Juan. ¡Cállate la brasa! La mierda, el fin de puesta. Yo quiero que tú me digas por qué el sabo ya no te habla. A mí que yo ya me importa. Dime, ¿por qué no te habla? Yo te digo bien claro. A mí que mierda yo lo digo de él. Nadie te está diciendo que tú ibas a ver. ¿Tú sabes valorar una amistad? Ya, yo amistad no tengo huevo. Te doy para Arianna. ¿No sabes valorar la amistad entonces tú? Ya está. O sea, ¿que te da igual lo que hacen por ti? Ya igual. Juan, pero si tú eras uña y mugre con el sabo, ¿y tú parabas junto con el sabo? Juan, sigamos hablando de tu causa el sabino, pe, Juan. Ya, ya. No, pero... Cambia de población imbécil. Ya, vos cambiás de conversación entonces. Ay, pregúntale por su amigo juvenal. Ah, ¿y tu causa juvenal? ¿Y ahí qué tiene que ver? ¿Dónde vive? En Santa. ¿En Santa? ¿En Santa? ¿Era tu causa más que sabo era? Claro. ¿De chivollo, Juan? Ah. Ah, eras de infancia ya entonces. ¿Cuántos años, Juan? No quiere decir verlo. ¿Pero cómo lo conociste, Juan, en el colegio? En el colegio. ¿En dónde? En 2019. Ah, en la gloriosa, acá en Chimbote. Sí. Bien, Juanchi, bien, bien. Díese, ¿cuántos años no lo ves? Ay, qué me interesa que sea, mal. Yo, Juan. Vayan a estudiar, dile, Juan. Vayan a estudiar a las laganas. Anda, chúpame la pinga primero. Juanchi, ¿desde cuándo lo conoces? Dime, Juanchi, ¿cómo fue que interactuaste con él? Ah, ¿cómo te hiciste, Juan? O sea, mira, por ejemplo, yo puedo conocer a alguien, pero no es mi amigo. Claro, claro. ¿Cómo te hiciste, amigo? Sí, tenía la prestación. Sí, en la miña Paula. ¿Qué quieres, Juan? ¿Eh? ¿Cómo? De la miña Paula. Ah, Juanchi, ¿no era de Chimbote? Claro. ¿No me dijiste que era de Santa? ¿Qué te gusta de este juego, no? No, ahí vive ahorita, pero era de aquí. Ah, ya, ya, ya. Che, me leere. Juan, ¿escucha esta canción? A Juanchito le gusta por el c**ito y no puedo dormir. Pompasa, pompasa, pompasa. ¿Qué has escuchado? A Juanchito le gusta por el culito. ¿A quién le gusta? A Juanchito le gusta mucho el lomito. ¿Qué ha dicho, hermano? ¿Qué te gusta mucho el lomo, Juan? El lomito, he dicho, güey, güey. No me estoy subiendo yo. ¿De acuerdo, no? Sigue, 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 sigue. Pompi, DJ, papapá, un sabor. Ya no me abre el sabor. Vamos a improvisar sin que se ofenda. A Juanchito le gusta por el c**ito. A Juanchito le gusta comer lomito. A Juanchito le gusta comer lomito y también cevichito. Síguela, síguela, nomada, que no lo repita. Guaidame por el chiquillo. Todos los días me levanto a c**ar y no me lavo el c**ito. ¿Qué quieres, p*****, papá? La c**ito, la c**ito. Yo te pregunto algo, ¿es tu vida? Yo estoy cantando, es tu vida, te pregunto. Es tu vida la que estoy... ¿He dicho Juan? ¿He dicho Juan? Vale, entonces no menciona su nombre, solo canta. No menciona, yo estoy... Yo estoy... Déjame cantar, nomada. ¿Por qué? Porque hoy día tengo una batalla de gallo. Quizás no conozca, pero batalla de gallo es improvisar. De rapero, nomada. Con una canción, entonces déjame cantar. Reproduce. Oye, guachito, dame por eso, t**ito. No me la saques nunca. Xavi, no habla. Dale a ese viejo c*****, cabrón. ¿Qué tienes c*****, cabrón? Es viejo c*****. Eres c*****, cabrón. Dale al viejo c*****. Eres c*****, ¿fuiste c***** o no? ¿Fuiste c***** o no? Fui. Ya, pehuevón. Pónme, sígueme la música. Este día estaba cachando cualzabo. Y le sucié el agapín de mi casa. Había comido mucho pejor. Ese día le tiré un pedito. Que le sucié el vino, da el pinocho. Se lo embarré todito a mi esposo. Oye, sabino. Lávate la pichuna. Y rompeme el anillo. Sabino. Ese día estaba yo en mi casa. Y llegó el sabino arrecho. Me sacó toda la muela. Y me destapó como chela. Oye, sabino, dame toda la pichuna. Rápeme el p***o. No, dame aunque sea sencillo. Toda la vida te doy gratis, mi p***o. Y no me das ni un sol. Dame un sol. Dame un solcito, por favor. Dice, se dice así. ¡Banez%. Pobb, p****. Machana, panama, para, para, para... Vené. Oye, bueno. Machón, pachón. El hombre tanza. La panache. Vonda, la panaches. Vales, velerer. Vлен Zach. Cayana, panane. Machón, bachón. Machón. Ere, pide, puen. Juan. O sea, no puedo. Dame tu el tullos. El sababero me rompe. Oh, espera, espera, espera. Por paso a paso. ¿Por qué te enojas cuando mencionan al sabo? Al sabo no, señor. Al sabo me da por el... El sabo me rompe a mí. ¿Así está diciendo? A mí. Claro, ¿qué te molestas tú? Déjalo que cante. Claro, si él tiene algo con el sabo, no hay problema. Claro, déjalo. Va normal. Ya. El sabo me parece guapo a mí también. Déjame. Claro, a mí igual. No, no te molestes. Estamos cantando nomás. ¿Te gusta que me lute la media? Está bien, déjalo. ¿Qué es tu madre? Mira, mira. Pero está que el déjale gusta, ¿qué? Aló. Aló, señor. No estoy llamando, conteste. ¿A quién lo estoy llamando? Su celular. ¿A quién se llama? Aló, señor Juan. Ya. Contésteme. Aló, aló. Pero contésteme. ¿Qué te voy a contestar? Aló, diga, aló. Aló, aló. Esa teletal, ahora los teléfonos. Sí, nomás diga, aló. Aló, aló. Aló, aló. 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 ¿Me escuchas? Sí. Está bien. Pero, Juan, ¿por qué te rayas? Tu madre baja y se saca con la concha, de mierda, de pozo. Ahora sí vienen los chidos. Ya, ya, ven. No te voy a decir nada. Vamos a ir a comer, ven. Vamos a ir a comer. Juan, escúchame, vamos a ir a comer. Ya sube, ya. Deja de pelear. Baja, ni se saca con la concha, de mierda, de mierda. Sube, de mierda, de mierda. Adelante, estoy escuchando a los que están peleando. ¿Quién está peleando? El señor. No pelees, por favor. Ay, imbécil, ahí está peleando él. ¿Cómo es el señor? Qué idiota él es que... Cállate la boca, concha, de mierda. O sea, yo estoy peleando. Yo estoy en el señor, de mierda. Oye, imbécil. Él es el que está peleando. Cállate. Cállate. Él es el jefe, fe, Juan. Déjalo que haces. Escucha, si baja déjalo ya, porque quiero mantener esto. Y vas a meter mi amigo, la concha, de mierda. ¿Dónde va, Juan? A sacarle la concha, de mierda, de mierda. ¿Cómo va a dar? Pero abre la puerta, fe, Juan. 20 horas para que abre una puerta, Juan. Juanchi, pero no bajes. Juanchi, cuéntame tus historias, fe, un ratito. Hay que conversar. Mira, el clima se presta para conversar, Juan. Hace solcito. Juanchi, Juan va a bajar y te va a sacar la concha. Uy, Juan, vas a morir, Juan. Se bajó. Se bajó, se bajó. Escucha, se mueve, Juanchito. Están que se me echan afuera. No puede enfocar porque se van a ver las caras. Abrazados, están abrazados, gente. No voltees, no voltees. Están abrazados, están abrazados. Están en chape. Ampay, ampay. Mata que limpia su pitch, Lola. Límpialo, limpialo. Lola, apunta esa jugada. No, está descargada. Me voy a dar un sopapo, yo lo voy a quitar esto. Límpialo bien. A ver, espera, espera. Juan, pero deja limpiar mi fierro, veta. Límpialo, no me haga gozo. Guarda, guarda acá mi broni. De verdad, guarda. Espérate, espérate. Siéntate, Juan, siéntate. No puedes ver estas cosas. Juan, ellos son malos. Guarda, guarda. Mira, mira, mira la pistola, Juan. Mira la pistola. La limpio. ¿Qué es eso? Guarda la bomba. Está bien por lo lado, está bien por lo lado. No, 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 la puta esa jugada. Guarda la bomba. No, está sin bala, pero está sin bala. Juan, 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 déjalo. Juan, 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 Juan. Juan, escucha, ¿sabes cómo le dicen a Sion? Escucha, en su, en su, en su chamba dicen dicen Rambo. De verdad. Rambo. Me chupé la pinta. No, no, sin hueva. Escucha, pez. No te estoy haciendo nada. Juan, hey. ¿Ey qué? Él está hablando. Escúchame, de verdad. Y al pata que está a tu lado, le dicen Brutley. No, yo soy tranquilo. Y a mí no me dicen nada. ¿Por qué crees que se saca la camisa? Mira el pecho que tiene. Mira, López, mira. Está chunciado, no lo dejo. No crees. La chusión. Yo te he dicho algo, yo te he dicho algo. Voy a tener un doble, te voy a empezar mi parrapada para ti, cochete. Yo no te he dicho nada. Ni me dirás tampoco. Yo no te he dicho nada, ni me dirás, cochete, Juan. Juan, la primera que abre estuvo que te vas a sacar una sopa para vas a salir. Juan, ¿por qué crees que anda con la camisa abierta? Por cojudo. No, Juan, es neto. Ese puesta, ¿sabes? Es cinturón rojo. Está chusiano, Juan. Juan, yo te he dicho, yo cuando hable algo, dame algo. Mira, ¿viste cómo se cuadra? ¿Viste cómo se cuadra, Juan? De la boca, cochete. Me tienes huevón ya que cobra. Saca la cobra, tú, cochete. Juan, escúchame, Juan. Es culoso, mierda. Juan, escúchame. ¿Por qué crees cómo se... ¿Viste? Yo cuando me cubro, me cubro así, pero él saca así, ¿ve? ¿Y ahí qué? O sea que por si acá tú te vienes, él levanta el... Juan, pero escucha... Pa, pero... Deja, 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 que se tire las patas. ¿Qué se tire las patas, cochete, madre? Así es. Bájate, señores, hombre, pero cochete, madre. Tranquilo. Con un baboso. Y se marchó. Saludos para Luis Quinto. Saludos para Luis Quinto. Sube, Juanchito. Sube, 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 sube. ¿Se quieren tomar fotos con el tío? Al tío, dale, papi, al tío, al tío, al tío. Muchísimas gracias, hermano. ¿Para la familia qué? Saludos para la familia qué? Saludos para la familia González Salayo. Saludos para la familia González Salayo. De parte del tío Juan. El más bravo, el bravo. Sí, a ver, gracias, 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 gracias. Gua, ya, ¿cuántos son? 10 entre 4. Son 2 soles, 50. En la boca, cochete, estás desesperado por 2 soles. Oye, pero son 10 soles. La verdad, las cosas como son. ¿Qué te pasó, güey? Lo que me pasa, pepe. ¿Estás golpeado? Chita, te caes, pendejo. Guárdalo, ya, ya, guárdalo, 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 guárdalo. Guárdalo tus 10 soles. Guárdalo tus 10 soles, Juan. No, te mando yo. Juan, ¿sabes qué? A ver. Este, yo estoy mal, pe. ¿Sabes qué? De mis, por dentro mío, de mis intestinos, de mis órganos. Entonces, no sé si tú me podrías donar un riñón. Yo. Tú ya viví. Yo lo doy riñón. Tú ya viví. Tú, DNI, has puesto que sí vas a donar o no? Sí, luego, luego dono la vida. Doname, pe, Juan. Escúchame, te voy a dar mis argumentos. ¿Sabes por qué me tienes que donar? ¿Por qué? Porque tú ya viviste, pe, Juan. No, 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 no. Me plantea mucho, todavía. Es que, Juan, estoy enfermo. No me hagas daño, pe. Juan, estoy enfermo. Yo te quiero, pe. Yo no tengo la boca. Juan, ya. Mira, pe, Juan. ¡Vale, la brita! Mira. Ahorita tú tienes tus órganos bien, pe. Ya. ¿Y cómo sabes tú? Porque yo te veo bien, te veo riendo, gritando. En cambio, yo no puedo gritar. Ya, pero es algo serio, pe, Juan. Pero si te... Necesito que me dones tu riñón. ¿Qué? ¿No? Claro, pe. ¿Por qué emoción quieres? Uno y a uno, pe. Uno y a uno. Porque a ti te quedan dos días de vida, pe, Juan. En cambio, yo soy joven. Pero no te... No. Yo sé, yo te digo, Juan. Pero... Vamos, yo voy a vivir más que ni te voy a dejar. Te voy a llevar al partido y me voy a trazar a propósito. ¿Para qué? Para que te calles y te saques la concha, Juan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, pe, Juachi. Ahí tiene, pe, pal, igual. Eso no depende de mí. Entonces, ¿de quién depende? Depende del de arriba, pe, si no, Juan. Ah, de Diosito, pe. Entonces, tienes que hablar con Diosito. Diosito no quiere atender. ¿Cómo sabes? No contesta. Es que hoy día está de paro, pe. En el cielo también hay paro. En el cielo está de paro. ¿Tú cómo crees que es el paro en el cielo, Juan? Se le para. Se le para al barbón, está al tronco. Ahí está, ahí. Pendejazo. ¿Ah? Ya, ya, Juan. No me... Juan, por favor. No tiene, no tiene, no tiene. Mar, bonito. Ay, no tiene. Juan, mira, estamos solos, mira. Mis colegas están afuera, mira. Mira, Juan. Están afuera. Entonces, nosotros estamos solos acá en el carro, pe. Pero escucha... No, pero... Pero no te pongas rústico, pe, Juan. ¿Qué? Espérate, Juan. Pero si tú me estás mandando... Ay, mamá. A ver, a ver, a ver, Juan. A ver, a ver, muérdete los labios. Muérdete, pe. Quiero ver tu encía. Muérdete, pe, Juan. A ver, muérdete, muérdete. Juan, una mordidita, pe, Juan. A ver, una. Así. Qué rico, Murciela, Juan. Ya, concha, c***. Juan, ¿tú crees que en el cielo también hay paro o no? Paro nacional. En todo el mundo hay paro, bonito. ¿En el cielo también? Claro. Tú tienes que ver nada, señor. Porque es cielo, cielo. O sea, que hoy día Jesús está marchando arriba. Está marchando ahí con el agape. Juan, ¿cómo vas a hablar así del Señor? ¿Y qué tiene que decirle? A mí le gusta hablar al agape. Tú cómo, Juan, te vas, me tienes, mira, ¿cómo? Te acabas de ganar un pase oficial sin retorno al infierno. Ya, ya, gracias, gracias. Hasta que Juan era malcriado. ¿Cómo vas a decir eso? Juan, ¿cómo has dicho? Te acabas de ganar tu pase, Bid? Pase, Vox. ¿Quieres pasarme de diferencia al cuarto, hermano? No puedes, a bailar, no me gusta, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo es Puelas? Con espuelas como gato, Pé, como gato, Péjón, como gato. Más rico, Pé, te da más placer. Pero estamos hablando bonito. Oh, Juan. No, 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 tú eres más hombre que yo, pero yo no soy yo. Dice Elba. ¿Por qué te has puesto Elba, Juan? El famoso. Ah, ya. El varón. El varoso. ¡Dale, la brilla! Por eso ese viejito de polito, anaranjadito, es muy guapo. Yo creo que... Tú paco la gorra de tu pagamaru. Ah, tú pagamaru. Mira, tú pagamaru, ¿eh? Bonita la gorra. Todos los días lo vio, p***. Tú pagamaru. Pero, ¿quién es tu pagamaru? Oye, oye, oye. ¿Por qué venta la madre todo el día? Está bonita tu gorra, ¿te está diciendo? ¿En vez que te alegres, huevo? Yo voy a alegres, concha de p***. ¿Qué tiene esa? Te mató, diga. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué te ha comido, p***? ¿Qué te ha comido? Juan, ¿qué te ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ni harás nada tampoco. Cuidado, huevo. Cuidado, tranquilo, pues, huevo. Huevo, mi huevo está normal, ¿verdad? Ya, ya. Voy a probar, ¿verdad? Solo para José Pablo. Échame un poco, échame un poco, Yuca. Dame el perico, dame el perico. Ay, espérate, despacito, no lo muevas tanto que se puede caer. Que no llegue el aire, ¿eh? ¡Juan! Prueba un poco, p***. Vamos a ver. A ver, pruébate, pruébate. Me metes muñetazas, ¿eh, Juan? ¡Ay! ¡Oh, muñad! ¡Ay, Juanito! A ver, daño, 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 daño al teniente. ¡Ay! ¡Daya, el teniente! ¡Ay, ay, ay! A ver, pasa. ¡Daya, el teniente! ¡Ay, Juan, pero prueba, p***, está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está en brazo! ¡Oye! ¡Ey, ahora, cabrón! ¡Ey, ahora, cabrón! ¡Me quiero morder la oreja! ¡A ver! Dime qué pasó Juancito, ya recapacitaste un poco Para verlo Pejuá, está bonito Vete tu gorrita, a ver, presta Presta Pejuá, presta para tocar Presta para tocarlo Tú tócame la pinga ¿Puedo tener ese gusto de tocarte ya? Hermano Ayuca, ¿tienes la franela ahí? Quiero limpiar mi glove Mira Juan, limpio mi glove Mira, está con su pistola acá, mira Límpialo, el cañón, el cañón Limpia el cañón No le apuntes al tío Juan, no le apuntes al tío Juan No te estoy haciendo nada No te estoy haciendo nada A ver hermano, a ver este El tío se ve incómodo ¿Estás mal Juan? ¿Te ves incómodo? Como la gente te está viendo incómoda A ver, voy a mover el carro Ya, voy a mover el carro Ya, voy a mover ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Tú eres pendejo? ¿Qué he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? A ver, espérate ¿Qué te he dicho? Mujer, que quiere mujer famosa ¿Mujer? La gente te ha visto incómodo ¿Incómodo? ¿Te han visto? ¿Cómo hagas eso? ¿Incómodo? Ah, disculpame hermano Disculpame Dale la mano, pebe ¡Mácame la mano! ¡Jorbo, conche! Bájate, señores hombres Mira, conche, yo te voy a decir algo Cuando tú me llegas a tocar Yo me voy a dejar ahí nomás Te voy a romper a los hijos ahí Hazlo, 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 hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo ¡Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo! Mister Teniente, ¿están puesto? ¡Ay, ya! ¡La molla están puesto! Juancito, saluda a peón Mi capitán ¿Qué está? Es mi capitán ¿Qué está? Quiere robar ya ¿Ves? No disfaba, me juan ¿Sabes qué? Mi capitán dice como si fuera a ver Juan, yo soy su... Subalterno de él Subalterno es muy diferente para animar Ya, peé Pero saluda a lo peón Respeta a la rama Tú has sido plana menor, si no, Juancito Sí, pero te saco la mierda ¿Sí? ¿Quieres ver? Tranquilo, Juan Estamos hablando No, te exag... No, pejuan No, pejuan ¿Por qué? No me gusta tu manito Si me pasas VIH ¿Pero qué? ¿Por qué ya te vas a enojar? Sí Tú te enojas, Juan Cuando yo apenas te hablo No te debes enojar Ya, ya, cabrón Ay, Juancito Ay, Juancito Juan, ¿cuándo ha sido la última vez que has estado con una flaquita? Hace 25 años ¿25 años que no la ves? Sí Pero la veo con tu vieja ¿Ves huevos? Ya A ver, va a ser ¿Ya ves? Si yo me... Si yo me... Pero si yo me meto con... Si yo... Si yo... Ya, pero si yo me meto con tu vieja Te vas a enojar Ya Por ejemplo, yo no te he dicho cuando le daba puro tubo a tu vieja ¿Ves? ¿Ves cómo te enojas? ¿Ves? Ya, ya Pero no te enojes No te... Cálmate Cálmate Ya, cálmate Cal... Ya, pero tú me has dicho lo mismo, Pejuar ¿Te crees, pendejo? No, no Ya, te llevo la maconchita Sácame la maconchita Ya, ya, ya Ya Juan, pide disculpas a la señorita A la señorita ¿Cómo va a ser las listuras del date de la señorita? Ay, vamos Pero no te comporta Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, Pejuar, por favor Tranquilízate Por favor Tranquilízate Ya, ya, ya Estoy calmado, estoy calmado No, Pejuar, no me rompas allí No me lo rompas ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué va a pasar? Pero el malo es que sacó Mira, me va a romper No pelees Compórtate, dile Porque te van a pegar Dile así Dile, dile Compórtate, te van a pegar Y te van a cachar Y ya, Juancito Que no se olviden No se olviden de rico ch... Miren, como Me voy a tacar con las adidas Pero, Juan ¿Qué te estoy? Juan, que te pegue Mira, a ver Ah Espérate, espérate Espera, espera Para enfocar, espera Para enfocar Esto le ha regalado este Ah, miren, gente Ah Saludos para Núñez y Castillo Saludos para Núñez y Castillo Ya los conocen Ay, ay, ay Indiana Jones No, Juan Déjalo ahí No, Juan No lo jales Ese es su adorno Ese es su adorno Ah A ver, Juan Mira para allá Mira para allá Pero mira para allá, Juan Mira, dile Juan, mira para allá Para ver el detalle Mira para allá Tiene decoración No, pues mira para allá Ah, la re Pocahontas Vamos a sortear ese sombrero Entonces no voy a Pocahontas, pocahontas Gente ¿Cómo vamos a sortear ese sombrero ahora? ¿Cómo vamos a sortear ese sombrero ahora? Toma, dígale Mister pocahontas Otra cosecha Juan, tú has cambiado en Pasión de Gavillanes? No, pero tu mamá se lo dejaba ahí Mira, Juan Ya, tranquilos Bien, Juan Indiana Jones Pero déjame conversar con la gente Ya, ya No te voy a decir nada No te voy a mirar Ya, simple No te voy a mirar Plumita, Juan Mira, a ver Mira, sácate la gorra Acá tiene plumas El sombrero, diré Mira, acá, acá Acá tiene plumas ¿De qué crees que es la pluma? De dinosaurio De dinosaurio Pero yo estoy calmado Juan, ¿y ahora qué hacemos con este sombrero? Bótalo, bótalo ¿Lo botamos? Claro Ah, ya, peón O que se sortee, Juan De repente el seguidor lo quiere para su abuelito que está en el cajón Pero, Juan Yo no te he dicho para Ya, Juan Déjame hablar con la gente Oye, famoso Habla con la gente Habla con tu mamá Dame si quieres Ya, ya Juan, ¿verdad? ¿Qué fue? Hola, ¿qué fue, hermano? Juan, bájate para que te tome foto con los seguidores Documentos, ya Todo Juan, che, ven a ver Te están interviniendo Mancito, te están interviniendo Documentos ¿Qué? Documentos ¿Documentos de qué? Ya, la licencia de conducir Yo soy el hecho, ¿verdad? Ya, entonces Adiós ¿Qué fue, hermano, Juan? Pero dale, peón Díctale tu DNI, peón Pero dictale despacio 32, 64, 0, 1, 0, 1 Tiene RQ por alimentos, paqui ¿Qué? RQ tienes por alimentos No le entendieron, no sabéis ni lo que hablas Juan, te van a llevar, dice Uy, cunchas Uy, cunchas Que rapidito, weón Baja, baja Para que se tome foto Juanchi, no lo busques, vos No lo busques Puta, el ferrachi está roto Se ha bajado muy rápido Ve, ya, la causa Me descoció la tela La causa Que abuso Me descoció la tela La causa Miren, gente Se ha vuelto raya, cuñe, man Se ha vuelto raya, mi Juanchi Oh, mírenlo, mírenlo Cuidado con la... Cuidado, cuidado Mira, Juanchi Manda un saludito a todos tus seguidores Ven más acá, Juan Manda un saludito Para que te tome foto o qué Es de la de Pinkri No se mueven De la de Pinkri Está bien, Juan, está bien Cagón de mierda Pero Juan, te están tomando foto Si yo te estoy grabando No te estoy diciendo nada, Juanchi Está con la Areincri No se mueven Mi tío Juanchi Sí, es rústico de rústico Rústico Ya, suponga Lo digo rústico Y su mamá Que le goza ¡Ah! 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 ¿Qué te crees, pendejo? ¡Saca tu huaca! Te he mandado tu chinchingo hoy día No, no ha llegado nada Te enseño la foto Cuidado, Juan Cuidado, Juan Ay, mírame, agárrala Cuidado, Juan ¿Qué pasa? Juan Te he mandado tu chinchingo hoy día ¿Cuándo llegará el otro lado? Mira, 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 mira Juan, pero destraba, Lope Que lo voy a desalvar yo y yo no soy de autoridad No, 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 y ese chaleco Ah, y ese chaleco Yo lo tengo acá De parte del más rústico, pe ¿Qué, qué? De parte A ver, déjame lo dígame Mírenlo, gente, mírenlo Carajín, crío No se mueven, pe Es de gota a gota, Juanchi Canéalo, canéalo Es de gota a gota, Juan Te quiere cobrar Ha venido en su moto todavía, Juan, bebé Al rústico, al rústico lo ha venido a cobrar ¿Cuánto vas a subir? Mi sub ¿Vas a subir en la moto? Oye, concha, ¿sum, a lo que tienes? Te pregunto Mi técnico, ¿vas a subir? ¿A qué va a subir, mamosa? Mi técnico, Juanchi Sí, papá Al palio de la concha de madre Oye, mamosa, ¿sum, a lo que tienes, ah? Al palio de la concha de madre Ya, Juan, devuelve, ya, devuelve Le debo a su jefe Ah, era tu jefe Ah, él te mandaba a patrullar, Juan Ah, él te mandaba a patrullar, Juan Al revés Ay, Pablo, ¿sabes qué? Yo no tengo jefe de c*** Juan, pero tú diría ¿En qué grado te quedaste, pe? Yo ¿De c*** se quedó? ¿En c***? Sí De c***, Juan, se quedó a tu concha de madre Oye, ¿sabes qué? Vamos, ¿sabes? A ti te saco la concha de madre En la cancha, dile, Juan, en la cancha ¿Cómo, hombre? En la cancha, dile ¿Qué es eso? 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 Me esquiva, mira Cuidado, cuidado, Juan, cuidado, cuidado Cuidado, p*** para allá para que no se suba ahí Ya, no, no, no se va a subir Está que está rústico, mito c*** Oye, c***, ¿sabes bien, ah? C***, usted es una broma, tú sabes, hermanito De Mickey Hermanito, ni de mi perro Ni de mi perro Ay, ay, cu***, cu*** Mándale un besito, Juan, mándale un besito Uy, mi mamacita ¿Cómo será, calatita, dile? ¿Cómo será, calatito? Tu huevito Juan, pero es grandazo y si es malogrado ¿Y la c***? ¿Tú crees? Mire, mire, un metro ochenta, mire ¿Ya, c***? ¿Qué? ¿Me asustan con ch***? Ya, pero no, conmigo No renie, pe, no renie Miren Sube, vamos un carro Muance S�도 remie S*** Sácame la mano S*** Están abrazados, están abrazados Están abrazadas Ay, que rico Ay, que rico Sube, sube, sube ، Поэтому Se va a abrochar con tu rico chin-chin Ahorita Ay, ay, ay Te va a abrochar con tu rico chin-chin Que no me habla de Jackson Hasta el pecho Que rica pluma No corras Pejuan, anda despacio No corras hijo Hijo concha de No termines de ser hijo No te saco la concha No te busques la broma Táquete Juan La calle calado Panchi parece una caminada de lento Rodríguez Parece no Y si fuera así tuvieron mil que cosas Claro se me paga la nada Ya sube Juancito Sube hermanito lindo Chau Juanchi No hablar español No hablar español No hablar español Sube Juancito Ya Juancito Mañana te me presentas Tu sabes que yo soy tu jefe Escúchame la pinga conche de Que el jefe Me ha parido de la conche de No le pare No le pare No le pare Vale Yo soy Juan Ninguna mujer A mi me había lastimado Contigo Yo quedé Con el sabo Juan ¿Por qué dice con el sabo? ¿Cómo? Con el sabo Tú no quieres aceptar Que dice con el sabo Escúchalo de nuevo Si quieres A ver Repítalo por favor Escucha Juancito Para que no veas que te mientas Escucha 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 Con el sabo Juan ¿Verdad? Hablando de sabo ¿Hace cuánto no lo ves a tu casa? Yo no vivo de él ¿Pero qué? ¿No lo ves? Sí No lo ves al sabo hace tiempo Habla pues Juan No ¿Por qué tú parabas con él? ¿Qué tiene que ver eso? Como amigo ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver Entonces ya sabe Pero te pregunto Pero no me dice con ti 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 Suave con la pata Suave con la pata Juan Se lo voy a poner por la cara No seas agresivo Mira pues Juan Déjame Mira como te sadiqueas conmigo ¿Cómo te sadiqueas conmigo Juan? Es límite de pechizoso Ya Juan ¿Por qué subes y bajas el pie cada rato? Sí porque me da caramble para el malo Ah ya peón Somos 1500 personitas Gente no se ve rico Chin chin Rico Juan ¿Tú sabes matemáticas? Sí Dos por dos cuatro Ah dos por dos cuatro Tres por tres cuatro de Juan Sí Ocho Tres por tres nueve Ya también yo rompo uno Cuatro por dos Cinco por cuatro ¿Cómo? Cuatro por diez doce ¿Cómo va a ser Juan? Ese es cuarto por tres Cuatro ¿Qué me ha dicho? Cuatro por dos Cuatro por dos Ocho, ocho Claro peh Juan Cuatro más cuatro Ocho Si o no Llame más seis Cinco más dos Cinco más siete Ahí es Juan Tú te sacabas veinte matemáticas ¿no? Sí Está bien peh Juan Pero al revés Pero ve Hermano Hermano Pero ya Pero tú me has dicho hermano Sí Tienes que respetar algún Ya Seguro en la cara Te voy a lo bajar Ya, ya Sácame la mano No te estoy tocando Te voy a meter un puñetado en la cara La gente está que se porta bien o mal Está que se porta mal Mira, pasa, pasa Nos vemos más tarde Igual mismo ahora Despídete Juan Echemos de pedir que se vayan a la concha y su madre Y ese despidió Juancito Entonces nos vemos más tarde La gente Un abrazo Nos vemos más tarde gente